No le da vergüenza, no hay fudores en la sociedad. Hola, soy Adriana. ¿Cómo se ve? 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 ¿Por qué todos los perros son iguales? Y es Toby. ¿Toby? Y nuestra mascota. ¿Y Adriana? Adriana no va a venir. No va a venir. No va a venir. Pero ella me dijo que iba a venir. Y bueno. No obstante, la Adriana debería visitarla. ¿Y la visiste? Sí, bien. No sé completamente solo. Soy perco. Ojo. ¿Te escuché? ¿No te escuché por qué no? ¿No te escuché? me sentía emocionado con tu emoción hablabas un sol y cargaba todo quería preguntar sobre ti una vez le dije a Marquito que era un maricón por llorar él me decía que vos te querás yo también lo quiero siempre me dijiste que no me acordaba de nada y no me puedo no seas una mala madre cuidado Marquito porque yo no soy un buen padre tampoco voy a ser un buen buen vamos a ver pero vení vamos a jugar te prometo que voy a dejar de competir vamos a divertir y nos hace mar a llevar esos mates de río Paraná y no voy a protestar por las montañitas que hay y no voy a dejar y no voy a dejar ¡Suscríbete! 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 Estamos cerrados, aparte no se puede tener perros acá tampoco. Mire, si quiero volver de esto, pero recién a las 17 p.m. ¿A las 17 p.m.? Exactamente, señor. No sé, la verdad, los temas son así nomás. Gracias. De acuerdo. Hasta luego, señor. Vamos todos. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Aquellos a quienes amamos no se van, caminan a nuestro lado todos los días, sin ser vistos ni escuchados, pero siempre están cerca. Aún son amados, extrañados y queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!